El Frente Socialista de los Hijos del Municipio, sector petrolero, formando parte de la Plataforma Unitaria de los Trabajadores por los Derechos del Pueblo, invita a la gran movilización, a la gran convocatoria a todos los trabajadores petroleros el día 31 de octubre, lugar de concentración frente de la Fiscalía General de la República aquí en Caracas. Hacemos ese gran llamado a los trabajadores petroleros por los derechos y reivindicaciones de todo y por la producción de petróleo.